Yo creo que es que la pista última de los vasos son más precios. ¿No sabes? Como de charlas de maros que es... Como gente muy tarde, luego de las que están aquí... Estaban lejos... Y también sabían que esperaron. No, claro. ¿De qué? No está bien. ¿Y tú eres ahí? Sí, yo pensaba que había... Altyazı M.K. Gracias. Gracias. Gracias.